Hola gente, bienvenidos de verdad, bienvenidos un día más aquí Bueno gente, estoy contenta, bienvenidos ante todo, bienvenidos al canal Y nada, estamos aquí en esta partida Madre mía, es una partida grabada Pero estoy bastante orgullosa de ella Voy a quitarle un poquito de volumen Pero estoy muy orgullosa de esta partida porque ha sido la que me ha hecho subir a plata 5 gente A plata 5 La verdad es que estoy muy contenta Tengo los dos voladores, a Ana y a Messi Y están aquí A mi me encantó esta partida Y como anécdota de la partida Solamente, y spoiler, solamente muero una vez Ya veréis cuando También os digo una cosa He estado jugando He estado jugando para intentar salir de tanque De bronce Lo hemos conseguido Pero, bueno, aquí me duerme Pero estoy, la verdad Muy contenta, muy orgullosa Y una de las anécdotas es que estuve De verdad, eh Sin exageraros Sin exageraros las cosas, eh Estuve Ay, ay, aquí Mi Ay Me mató Bueno Me mató la Ana La Orisa Y yo, pues Terminé con soldado Y esta Es que esta partida Yo no sé dónde me vio La No sé dónde me vio Mi querida Bueno, aquí van a por mi Ana, eh Yo no sé Estoy muy orgullosa Es que estoy Que no me lo puedo creer Bueno, aquí este Me puse a pelear Con soldado Vino para Aquí escuché yo A Messi Pero no vi a Messi Recordad que yo soy El El Rosa Bueno, en este caso Somos el Rosa Porque es una partida Grabada La anécdota Es que estuve Eh Durante dos días He estado Ganando una partida Y perdiendo una partida Y como estaba En el límite Estaba ya Para subir Era Subía Subía Por supuesto Diva Por supuesto Eh Hacía Jugaba Ganaba De repente La siguiente Perdía Claro Ya eran Dos Tenía que volver A subir dos Y me volvía Otra vez A quedar al límite Y volvía Para hacer la tercera Para ganar Otra vez Para atrás La perdía Tío Era una cosa Exageradísima Así que Yo voy a Voy a jugarla No la voy a grabar Y voy a ella Bueno Aquí me veo A estos dos Aquí A la Tracer Y al otro Yo la verdad Es que La Messi Se estuvo Conmigo Messi La verdad Es que Toda la partida Y si no hubiera Sido por ella No hubiera Podido aguantar Hubiera Muerto Más veces Y no hubiera Podido Ser Tan Competitiva Como en esta Tío A mi me cargué Me cargué a todo ese Yo era una cosa Estas partidas Estoy Muy contenta Porque claro Me apoyaba Messi Y al apoyarme Messi Era una cosa Pero de Exagerada De Jolín Que es que Me está ayudando El support Y es que estoy Estamos ganando Porque estoy Sobreviviendo Y vamos Genial Bueno aquí Gente Gente Aquí Aquí me pongo Yo Me Terminé Con la Si Aquí me hicieron Un bucaje Que no sé Ni como Salí Mira 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 esto Me cargué A la Orisa Y aquí Me peleo Con Con la Tracer La verdad Es que Estuve He estado Muy contenta Y Os la hubiera Querido grabar Pero es que No No me ha Mira esta La Pharah La Pharah Era un Cachondeo Porque no Está en el No podéis Ver el chat Porque es una Partida repetitiva Pero tío La Pharah Estaba Estaba Descojándose Viva Y todos Bueno Era una Cosa Del tanque De 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 mi diva Era una Cosa Bravo diva Va Tú puedes Era una Cosa Yo Tío No sé Si lo está Haciendo De verdad O no Pero Sí Cuadruple Aquí Gente Cuadruple La Pharah Y yo Éramos También Bien Merci Conmigo Y Pharah Conmigo También Era una Cosa La verdad Es que Estoy muy Contenta Es Esta de Aquí De hecho La acabo De hacer Es He hecho Dos He perdido Mira Os lo voy a enseñar Es que no Miento Mira Aquí Es que ¿Veis? Derrota Victoria Derrota Me quedo El mediante Derrota Otra vez Dos Competitiva Derrota Y después Hago Gano Gano ¿Veis? Ganamos Y ya Me quedaba Ya Esta Que es La Victoria Que he hecho Veintidós Muertes Diez Asistencias Y solamente Muerto Una Vez Gente Una vez En total Hemos hecho Cinco minutos Catorce Ha sido ¿Veis? El Yo Tanque Los dos Voladores Y Ana Y Mercy Personal Muy bien Con los Con los Micromisiles También Que me he llevado A bastantes Con el Mecha De hecho Solamente Lo he Utilizado Una vez El Mecha Pero Estaba Muy bien Precisión Veinticinco Por ciento Vale No está Mal Y asesinatos Por repulsión Seis No está Mal La definitiva Rechazada Pues es que Era Orisa Y no No le hemos Yo creo que No le hemos Dado Ni tiempo Bueno Cien por cien Con ella Así Así que Gente Estoy Muy contenta De hecho Os Lo voy a Enseñar Aquí Jugadas Clasificación No Progreso Plata Cinco Acabo De subir En estos Momentos Y Me toca Mucho La moral Tanto Aquí Como Aquí Porque Aquí He vuelto Otra vez Al tres Y otra vez Me han vuelto A ganar Ahora Tengo que Hacer dos Partidas Para Volver Otra vez Al tres Y aquí Estaba En el Setenta y pico Y otra vez He hecho Tres partidas Seguidas No sé Si eran Dos o tres Pero Tío Otra vez Aquí Al quince Por ciento Y este Tengo una Tirria De Que Que rabia Me da Aquí Por dios En cola Abierta Me da Mucha Rabia Porque Estaba Aquí De hecho Estaba En el Uno En cola Abierta Otra vez Pero Todas Estas Partidas Otra vez Pero Ha sido Una cosa Exagerada Seguidas Seguidas Exageradísimo Una cosa Lo bueno Es que Ya hemos Conseguido El reto De salir De bronce En tanque Ahora No sé Si encargarme De por lo menos A ver si puedo Un poco más En Aquí En bronce En daño Ya veremos Ya veremos Voy a ver Cuantas Hago De esta Y a ver Si puedo Pues jugarla Comentarlas Un poquito Mejor Pero Tío Gente Hemos Salido De bronce En tanque Estoy Orgullosa Estoy Bastante Bastante Orgullosa Así que Dicho esto Me despido Nos vemos En un próximo Vídeo Espero que Hayáis disfrutado La partida Tanto como yo Jugándola Y viendo La repetición Para vosotros También Que la veáis Muchísimas Gracias Nos vemos En un próximo Vídeo Suscríbete Si no lo Estás Y Chao Chao Chau ¡Gracias!